Continuarán por casi un año más los trabajos de reconstrucción de la calle Main a la salida de Eagle Pass, desde el Boulevard de los Veteranos hasta la escuela C.C. Wynn High School, donde se mantienen cerrados dos carriles. El mayor de la ciudad, Ramsey English Cantú, dijo que ha tenido reuniones con representantes del Departamento de Transporte de Texas, que le han mencionado que el proyecto podría finalizar hasta febrero del año próximo. Entre lo que es la construcción ahorita que se lleva a cabo por parte de lo que es la carretera enfrente de C.C. Wynn High School hacia lo que es Veterans Boulevard, ese proyecto estamos esperando de que se pueda terminar para lo que es ya dentro de enero y febrero del año que entra. Es un proyecto que sí viene lo que es con mucho trabajo porque viene no solamente con las expansiones de los carriles, pero si no también de lo que son las banquetas que se están poniendo para los estudiantes que también caminan hacia las escuelas, hacia el colegio, a la universidad. Hay necesidad de tener esa forma de seguridad para ellos también, haciendo una carretera importante y ahí es donde nosotros estamos finalizando esos temas. Gracias.